Hola, soy Quique Sánchez Flores y a vosotros los alumnos de la Universidad Católica quería enviaros un saludo enorme y además daros muchos ánimos para que consigáis la ansiada graduación. Mucha suerte. En la vida no hay finales. Lo que nos parece final es el comienzo de una etapa. Los que ahora están terminando sus estudios universitarios están en el umbral de una nueva vida muy interesante. A todos ellos, ánimo y adelante. Estamos ante un mundo absolutamente cambiante que abre retos pero también grandes oportunidades. Ustedes deben de saber aprovecharlos. El potencial humano, la formación, la seguridad en uno mismo. Ustedes crean en sus posibilidades y además si triunfan van a conseguir, van a favorecer el bienestar del conjunto de la sociedad. Me gustaría que cuando fuerais ya profesionales de éxito, de éxito lo que llamamos éxito social, os acordarais de otro éxito que es el personal que tengáis muy en cuenta como si os sentís a gusto en vuestra profesión, como estáis siendo esos profesionales que ya os habéis soñado. Si sois unos profesionales que solo ponéis el acento en lo que vais a conseguir o sois esos profesionales que ponen el acento en cómo está el otro, el que ha tenido menos oportunidades, el que no ha podido elegir y que pongáis vuestro granito de arena como personas, como cristianos si lo sois y como profesionales. Quiero enviar un saludo a los alumnos de todas las titulaciones de esta Universidad Católica San Vicente Mártir y con este motivo animarles para que comiencen su futuro profesional una vez acabados los estudios con todo ánimo y desearles lo mejor. Buenos días a todos y solo era felicitaros a todos en este día tan especial y desearos mucha suerte en esta nueva etapa. Aprovecho la oportunidad que me da la Universidad Católica para deciros en primer lugar que enhorabuena porque habéis superado los exámenes, porque habéis sobrevivido a este periodo tan duro de la formación y porque ya estáis preparados para salir a la calle a ganaros la vida. Aprovechar la oportunidad pero sobre todo comprender que ahora es cuando podéis devolver a la sociedad parte de la que ella os ha dado con la formación y que con vuestro trabajo no solamente podéis vivir con tranquilidad sino que consigáis que la sociedad sea un poco mejor gracias a vuestra intervención. Mucha suerte y ánimo. Que tengáis la capacidad de poder mirar hacia atrás y ser conscientes de todo lo que habéis tenido que trabajar y luchar para empezar ahora vuestro camino profesional y que no perder nunca el horizonte y la firmeza de seguir avanzando, de seguir estudiando y saber que realmente ahora es cuando empieza el camino duro y cuando tenéis que demostrar todo lo que habéis aprendido. Bueno, mi saludo a los que egresan de la universidad en este momento, de la universidad católica, que no deja de ser un pleonasmo precioso porque universidad quiere decir católica, es decir, todas las enseñanzas y de todas las naciones, eso es lo que quería decir universitas. Y también les digo que en la universidad que yo estudié en Colombia, en Nueva York, a la fiesta de graduación la llaman commencement, es decir, comienzo, piensen esto, no terminan, no hay fin de curso, no hay fin de carrera, es el comienzo de la vida.